muy buen día a todos espero y estén pasando un hermoso y lindo fin de semana vean ahorita me vine a la sección de zapatos porque como saben tenemos días a lo mejor hasta semanas que no entramos aquí a mirar qué es lo que tienen en los zapatos vean al puro entrón parece que estoy mirando que ya llegaron los tomis seis y medio con rojo vean nada más qué belleza de 27 dólares empezaron a llegar creo que voy a empezar a mandar vídeos porque yo sé que muchos estaban en espera de estos tenis aquí hay unos talcón citos jessica simpson preciosos con mucho bling por solamente 33 dólares muy bonitos que femeninos aquí en la parte de arriba están unas 10 estas son de 37 dólares que son en tamaño 7 nada más el tacón tan grande para todas las aventadas que les se animan a ponerse tacones así de altos quiero unos guías estos son de 35 dólares y son así que nos pongo aquí para poderlos apreciar mejor nada más que bellezas en seis y medio y luego aquí están estos vivos en un color diferente por 27 dólares tamaño 7 creo que estos ya los habíamos mirado que hay unos descontados en seis y medio y u.s. polo de 14 dólares me encanta la combinación que tiene de los colores en estos parece que están muy pero muy cómodos son nueve y medio easy spirit y también están rebajados por solamente 23 dólares u.s. polo sin cintas y están calientitos de la parte de adentro y no son u.s. polo son easy spirit también estos son de 22 21 dólares original estaban en 30 en que bonitos otros tacón citos como pueden ver hay bastantes cositas rebajadas estos de 20 a medio precio solamente 10 dólares marca soda mis amigas está súper llena la tienda el día de hoy es normal para estos días que esté así aquí están estos güeyes marín creo de solamente 20 dólares vean estos también se miran muy pero muy cómodos 20 dólares por estos y vean nada más para todas las amantes de minimaos por solamente 10 dólares aquí están otros calientitos en seis y medio earth origins por 23 dólares me encanta qué tan calientitos están porque yo soy súper friolenta en este tiempo todo el tiempo traigo los pies helados aquí veo otros chameys en en siete y medio no sé ni por qué se los enseño porque me emociono porque yo sé que algunas de ustedes los andan buscando en siete mis amigas por 20 dólares ni modo la que les hace las compras anda grabando vídeo así que les enseño un poquito de todo vean nada más que belleza ven como me emociono por encontrarles mercancía vean estos también peluditos calientitos claves muy pero muy buena marca 19 dólares en tamaño 7 estoy mirando bastante taconcito estos son de 20 dólares y la marca es mochi tootsie otros rebajados de 22 dólares a solamente 20 y aquí veo otros rebajados estos si han estado aquí por bastante tiempo son marca chaps y son de solamente 15 dólares originales estaban en 20 y no son 14 dólares es lo que están pidiendo en otros tacones o bastante tacón el día de hoy para año nuevo 27 dólares por estos son 9 west y son así y vean acabo de comprarle una clientecita unas botitas así estas son náutica de 28 dólares súper baratas más bien son 29 dólares antes de que me corrija peluditas de la parte de adentro muy preciosas a mí se me hacen divinas aquí están otras de animal print son así de 33 dólares la marca es bear paw y son tamaño 7 yo sé que hay muchas amantes de animal print aquí en el canal no me la van a creer pero ya traigo dos carritos todo separado conforme a las compras que llevamos pasa la gente y se me queda mirando como que andas haciendo vean estas brillositas son tamaño 7 por solamente 20 dólares la marca es olivia en kate yo sé que muchas de ustedes les encantan los brillitos así vean aquí parece que hay otras y creo que van a ser a bear paw en tamaño 7 de 38 dólares si son bear paw vean lo calientitas que son de adentro para todas las que viven en lugares súper helados estas están perfectas y las tienen en cafecito también vean aquí están otras más pero más cortitas que también son de la marca bear paw ay amigos ocupo traer un banquito conmigo estoy muy chaparrita uh estas me encantan 40 dólares por ellas vean también muy calientitas de la parte de adentro en tamaño tamaño 7 están preciosas les iba a enseñar estos zapatitos a ver qué marca era son en report de solamente 20 dólares en 7 vean nada más nos movimos de sección porque sigo encontrando zapatitos ahí pero veo que está muy lindo muy arregladito aquí en esta sección así que vamos a ver qué es lo que tienen en 7 y medio dice que es donde estamos vean aquí están estos 7 y medio de 30 dólares y la marca es sis me disculpen mis manos las traigo un poquito secas de que han dado agarrando tanta mercancía son manos trabajadoras son manos que se la pasan trabajando todo el día para ustedes 30 dólares por estas son line west otros taconcitos ven qué bellezas 7 y medio en report es la marca de 25 dólares unos 10 por 28 dólares en 7 y medio creo que estos ya los habíamos mirado antes que veo aquí algo brillosito es como un brochecito por el cabello de 8 dólares y luego aquí están otros vean 20 dólares por estos simply comfort y vean qué belleza si es polo 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 tantos colores divinos 20 dólares cada uno de ellos y parece que todos están en 7 y medio y aquí están otros taconcitos en tamaño 8 por solamente 33 dólares de la marca ALBO vean estos sin cierre Easy Spirit por 30 dólares aquí hay unos peluditos estos son line west por solamente 11 dólares vean qué bellezas creo que ordené unos coach así creo en tamaño 7 cuando me llegue la orden de coach les enseño qué fue lo que encontré vean estos también están preciosos y por cierto si alguien está interesada en unos zapatos coach rosadito con diferentes colores pregúnteme porque tengo unos en la casa que los ordenamos en el tamaño incorrecto así que ahí los tengo en casa no los quiero regresar mejor que se los lleve una de ustedes en 7 y medio ok 7 y medio pregúntenme aquí están estos en 8 de 30 dólares la marca y qué es la marca Skechers mis amigas mi marca favorita me encantan vean estos guías también creo que no los había mirado antes en tamaño 8 con su plataforma por 33 dólares con su cadenita ahí y vean estos en 9 y medio Betsy Johnson de 35 dólares con sus rositas por todas partes muy locochones sus diseños de ella pero bellos unos náutica en solamente 12 dólares originales estaban en 17 de mallita no se les va a calentar el piel para nada y parece que aquí miro más botitas estas son cortitas también bear paw de 33 dólares en tamaño 7 originales estaban en 40 y otros peluchines aquí estos son de la marca Uggs por solamente 35 dólares vean Mark Fisher estos taconcitos por 33 dólares otro saldo ya no me acuerdo si los miramos o no pero si ya los miramos ahí van de nuevo 33 dólares por estos bueno creo que son los últimos zapatitos que vamos a ver y nos vamos estos son de 33 dólares en 8 y medio 9 West con sus brillitos en la parte de enfrente están estos coloridos o coloríficos como decía antes yo 40 dólares por estos y luego aquí están unos de 17 dólares estos son marca que marca son mis amigas GC Shoes en tamaño 8 también preciosos bueno creo que nos vamos hasta aquí les voy a dejar este videito acuérdense que si algo les gustó de aquí ordenenlo búsquen por el whatsapp para hacer sus órdenes al 623 332 9674 ahí nos ponemos de acuerdo y podemos empezar a trabajar juntas estos no tienen precio pero están bellísimos para todos los amantes de Mickey Mouse bueno mis amigas nos vamos que la eterna me las bendiga hasta la próxima adiós vean les eche mentiras vamos a mirar un poquito de estas cositas es que están bellos estos son Jessica Simpson por 10 dólares 10 dólares por esos otros vean estos están preciosos 3 dólares por estos Jessica Simpson también me encanta como tienen plateadito hay de todos los tamaños ay mis amigas regalos 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 cosas hermosas acá hay cosmetiqueras de juicy vean qué belleza 3 piezas por solamente 15 dólares 15 dólares como tienen cosas preciosas aquí miro otras juicy también hay mucha juicy por todas partes este es de 17 dólares este es de 17 dólares mucha Tommy Hilfiger también y vean estas estas también están preciosas solamente 11 dólares por ellas son así en negro con rojo una Tahari en doradito de solamente 15 dólares es lo que piden por ella 3 piezas y vean estas de mariquita no son de marca reconocida pero están preciosas 9 dólares por estas muy bonitas vean aquí está una cosmetiquera y ya viene llena esta es de 20 dólares qué bonita y luego aquí están estas que son de la marca Betsy Johnson dos cosmetiqueras pequeñas por solamente 20 dólares amigas ahora sí vámonos vámonos porque aquí podemos estar todo el día y no salemos están bellísimos todos estos artículos vean 13 dólares por esta tanta mercancía preciosa y precios amigas buenísimos no se comparan a ningún otro lugar vean un set de Paris Hilton este es de 15 dólares para todas las amantes de los perritos 20 dólares por estas en tamaño mediano trae su tacita y sus pijamas wow nunca había mirado una puma en gift set es una crossbody por 20 dólares con su cangurera nunca había mirado una puma así que viniera pues en regalitos y ahora sí mis amigas nos vamos hasta la próxima chau 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 Gracias.